Observemos la mesa y los platos tirados por ahí. Vamos a ver qué están haciendo estos tipos. Les pedí que recogieran los platos. Pero hoy particularmente andan desecrativos y raros. Por aquí me están. Ahí hay uno. ¡Ajá! Los caché. No sé, en esa escena de amor. ¿Por qué no recogieron esos platos, Sergio? ¡Ahorita! ¡Ahorita! Yo creo que voy a seguir poniendo. Ok. Tengo sueño. ¿Qué se me hacía esto? Bueno, ¿quieren compu? Platos y ropa colgada. Si no, no hay compu. Oye, una cosa. Y no hay prisa. Si yo hago la ropa, pero Reza todavía no hace los platos. Tú tienes tu compu y ya no. Ah, ok. Quítate ropa colgada. Yo soy mi plata. Yo voy a hacer los platos. Yo quiero hacer... ¿Realmente quieren usar la compu? ¿Eh? ¿Quieren usar la compu tanto? Sí. ¿Por qué? Además, te doy un peso. Bueno, entonces hagan lo que les pedí. ¿Ensayamos mimos mimados? M, M, M. ¡Andale! Que sí. Un, R, S, M. Tu propia sangre. Tu propia sangre. Tengo que ver cómo cambia el proxy. Es el proxy. Todo el desmadre que hice para poder usar Thor, me costó 400 pesos hacerlo y no logré lo que quería. Pero no me dijiste que es proxy. Proxy es un servidor. Pero me prometiste, me juraste que no ibas a borrar, no si la... Digo, gold chrome. No lo borré. Pero me dijiste que no ibas a borrar. No lo he borrado. No, no puedo. ¿Me vas a ir a matizar? Sí. ¿Me explotizas? Después de que hagan los trastes. Ah, me dice que después de comer. Sí, pero ahora de parte de comer se hace los trastes. ¿Hipnoticiada para que haga los trastes? No. O sea, ella quiere que le hipnotice para que no sea tan huevora y no quiera hacer los trastes. Hello. Hello. Justo por eso. ¿Por qué no simplemente haces los trastes? ¿Y tú la ropa? ¡Malugo! Y tú, ¿qué haces? ¡Ah, niños! ¿Comieron pepinos? Su hermana malvada se los llevó y los dejó aquí en mi cuarto. Pues mira. Es un complot. Es un terrible complot. Ya casi no hay comida. ¿Te gustan las gáscaras? ¿Con tu suéter? No. Es viernes por la tarde. No hay nada que hacer. ¿Jueves? ¿Jueves? ¿Ya tienen que ir a la escuela? Fuck. Entonces se pueden hacer lo que les pedí. ¡Y hagan su tarea! ¿Por qué pensan? No, hoy tiene que ser viernes, güey. No. ¡Ah, gracias, guasa! Eso implica que necesito otro favorzote. Tienes que ayudarme a bañar a tu hermana. Para que vaya a la escuela y todo ese rollo. Te lo pido, te lo pido. Te lo suplico. Te lo suplico. Lo bueno de estar tan gordo es que puedo filmarme haciendo pipí y no se ve nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cánser del cerebro? ¿Cánser del cerebro? ¿Tienes un sueño en mi? ¿Esto? ¿Les hice tostadas y no se las comieron niños? ¿O qué? ¿Por qué nos íbamos a ver videos si no sabíamos que no iban tostadas en la mesa? ¡Oh! ¡Tiene una IR! Más o menos Filmando cómo cuido a los niños yo solito No hay mujeres hoy Bueno, no hay mujeres adultas Casi adultas Pero todavía te faltan como dos años ¿Cuatro, seis? ¿Diez, veinte? Muy buena ¿Qué determina un adulto, Rastalivistón? ¿Subarbudes? ¿Subarbudes? Mejor subarbudes Eso me hace a mí muy adulto Haz algo chistoso, Maui Quiero ganar mucho dinero en YouTube Pero si cola ¿Sí viste cómo me hizo? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué toma tu ropa seca? Chico, dóblala Esa es parte de la chamba Esa es la tuya Uy Si es tuya, tú la doblas Bueno, dámela pues Y dame mi camiseta esa amarilla Gracias Chami, guami, guami Con el cajón de los juguetes Originalmente el cajón maldito Pero de mi tío Van con unas tortugas Tortuguitas Muy bonitas Van a andar en el sol ¿Por qué no toman el sol Estas tortugas miserables? ¿Eh? Deben estar en el sol No sé Pues no está en el sol Está ahí Abajo de la agüita Tortuga huevona No quiere tomar el sol Vamos a darles un pepino Vamos a darles un pepino A ver si lo comen ¿Se comen pepinos igual? Vamos a ver ¿Qué?